Hola, bienvenidos a este tercer vídeo de este taller online gratuito que espero que les esté siendo muy útil. Vamos a hablar en este tercer vídeo acerca de la creatividad. A ver, cuando hablamos de creatividad, muchas veces nos imaginamos con esas personas que de un momento a otro tienen la idea, la plasman y es un éxito completamente. Resulta que muy pocas personas, que seguramente existen, tienen ese ángel, esa facilidad. Al resto de mortales nos toca currarlo, trabajarlo, trabajarlo muchísimo. Y a ver, además de trabajarlo, tenemos que primero, siempre antes de hablar de creatividad, tenemos que tener conocimiento, haber investigado, haber leído, haber probado, tener una base sólida de conocimiento. Entonces eso es fundamental. Si además de nuestra formación, una vez terminamos nuestra formación y durante nuestra formación hemos tenido o hemos ejercitado ese gusanito de la creatividad, pues después nos va a ser mucho más fácil. Entonces eso lo digo porque específicamente en el curso profesional de la escuela hago mucho hincapié en esto. Entonces tanto en los talleres, semana tras semana, desarrollamos un método que les voy a explicar ahora para que tengan mucha más creatividad, ¿no? Para que puedan desarrollar e improvisar o hacer cosas diferentes en cada uno de los talleres, ¿no? También les viene muy bien, por ejemplo, en el caso de los exámenes, que en el caso de la formación, pues en los exámenes, en los dos exámenes importantes que hay durante el año, lo utilizan muchísimo. ¿Para qué? Para poder crear un plato, ¿no? Un plato completamente de cero, basándose únicamente en un concepto, en una idea y tal. Entonces, lo voy a compartir con ustedes. Es un método personal, hay muchísimos más métodos, no quiere decir que sea el único ni mucho menos. Es el mío y humildemente pues se los voy a mostrar. Me funciona muy bien. Y sé, por mis alumnos, que también les funciona tanto durante el curso como después en su vida profesional. Varios lo siguen usando, ¿no? Casi todos en realidad. Entonces, en ese método, lo más importante o lo primero que vamos a tener en cuenta es saber qué queremos cocinar, ¿no? Entonces, qué ingredientes principales queremos usar. Entonces, ahora les voy a dar un ejemplo con un plato que hice yo, dentro de varios platos, que he hecho yo, en el que utilicé y en el que se ve muy claramente cómo se utiliza este método. Entonces, lo primero que tenemos que saber es saber qué ingrediente vamos a cocinar o qué es lo que queremos cocinar. Yo quiero hacer un arroz, quiero hacer unos mariscos, quiero hacer un pescado, quiero hacer una carne, quiero hacer un cordero. ¿Qué ingrediente quiero cocinar? Entonces, cuando ya lo tenemos decidido, ¿vale? En el caso de, digamos, yo qué sé, por ejemplo, un cordero, un ejemplo. Ahora vamos a poner un ejemplo en el que aplicamos todo eso. Después, una vez yo tengo el ingrediente principal, vamos a tener una lista de ingredientes, ¿vale? De diferentes ingredientes que se suelen usar con ese ingrediente principal que yo he decidido, ¿no? He cogido. Verduras, tomates, pimientos, yo qué sé, el foie, vino tinto, vino blanco, porto, tal. Hacemos una lista de los ingredientes con los que se suele cocinar ese ingrediente principal que hemos escogido. Después vamos a hacer una lista de los platos. Lista de platos de qué? Platos tradicionales. A ver, yo me apoyo mucho en la tradición, ¿por qué? Porque en la tradición hay combinaciones, elaboraciones y combinaciones y técnicas que no fallan. O sea, lo que la muestra de eso o la prueba irrefutable, digamos, de que funcionan es que se han mantenido durante muchísimo tiempo con las mismas características. Entonces, eso quiere decir que funcionan, que son un éxito, ¿no? Entonces, cuando un plato, un ejemplo, la tortilla de patata o, por ejemplo, la paella, son platos que trascienden, digamos, en el tiempo es porque han encontrado empíricamente o como sea, la combinación o el método o tal idóneo que le gusta a la gente, ¿no? Entonces, por eso me gusta basar en eso. Entonces, cojo mi ingrediente principal y reviso, investigo qué platos se hacen a nivel mundo, a nivel regional, a nivel, digamos, continental, a nivel ya de cocina completamente internacional, qué platos se elaboran con ese ingrediente, ¿no? Y los enumero, ¿vale? Ya tengo dos listas, los ingredientes y los platos. Una vez tengo esas dos listas, lo que voy a hacer es empezar a buscar los vínculos. Los vínculos entre el plato tradicional o el plato que yo he escogido con los ingredientes con los cuales yo también he hecho en la otra lista, ¿no? Empecé a buscar lincos, a trazarlos, ¿no? Y empezó a mirar ya el quinto paso, que sería, es revisar dentro de esos platos, digamos, tradicionales, ¿vale? Qué posibilidades me harían de hacer algo divertido o original, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en alguna combinación, pues me puedo encontrar con una elaboración clásica, un tallín. Y entonces encuentro un ingrediente de cordero con, yo qué sé, por ejemplo, con algo con lo que nunca o con lo que no se suele hacer un tallín y empiezo a jugar con eso, ¿no? Empiezo a jugar con, ¿por qué no hacer en el método del tallín pues esas verduras como si fuesen un cordero o tal? Empiezo a jugar con eso, ¿no? Dentro de ese, de eso divertido, hay una herramienta interesante que serían los trampantojos. Entonces, por ejemplo, que vamos a usar ahora más adelante en el ejemplo. El trampantojo es cuando algo aparenta lo que no es, ¿no? Es cuando algo parece ser algo y en realidad no lo es, ¿no? Es una trampa al ojo. Entonces, además de los trampantojos, el reversionar o de construir platos tradicionales o muy populares, completamente, volverlos a montar de una forma completamente diferente, cambiando cada uno de esos ingredientes, mostrándolos en diferentes texturas, de una forma completamente dándole la vuelta, ¿no? Entonces, son formas de jugar con eso, ¿no? De hacer cosas diferentes. Después de que reviso que pueda ser algo interesante, busco y decido ya los ingredientes que quiero y que realmente combinan, ¿no? Entonces, me baso tanto en los platos tradicionales como en diferentes fuentes, ¿no? Hay varias fuentes en las que yo puedo ver diferentes combinaciones que me pueden servir, ¿no? Entonces, las fundamentales son las recetas, ¿no? Después, empiezo a cocinar. A ver, empezamos a hacer pruebas. Empezamos a cocinar, a probar, a modificar, a cambiar lo que tenemos que cambiar y después a seguir probando, a seguir cocinando y eso es un proceso en el que no se termina, ¿no? Entonces, no... Cuando vemos un plato, por ahí un plato muy interesante, un plato en el que vemos muchísimo trabajo, es efectivamente eso. Muchísimo trabajo. No es un plato que se le haya ocurrido a una persona de un momento a otro y haya sido completamente perfecto al momento de plasmarlo, ¿no? Es un plato que lleva seguramente trabajo. Entonces, por eso que grandes cocineros, la gran mayoría de los cocineros de hoy en día, para desarrollar su cocina se basan siempre en un equipo de I más D, ¿vale? Un equipo de investigación. Entonces, por eso, quitémonos de la cabeza esa idea de que lo creativo es fácil, ¿no? Eso es mucho trabajo. Hay que cocinar, probar, cambiar, volver a probar y después de muchos intentos, ¿ya? Después de seguir cocinando, probando, investigando y demás, ya vamos a tener un plato de 10, ¿vale? El ejemplo que les iba a citar es un plato que hacemos aquí en la escuela, un plato que yo hice hace muchísimo tiempo para la carta de un restaurante que se llama morcilla de mar. Entonces, sencillamente, yo empecé a mirar, digo, bueno, ¿qué quiero cocinar? Cuando estaba haciendo esa carta, ¿no? Estaba desarrollando una carta entera, ¿no? Entonces, empecé a mirar qué ingredientes quiero meter dentro de mi carta, para saber, quiero meter pescados, quiero meter algo de marisco, quiero meter un poco de, yo qué sé, de cerdo ibérico, quiero meter un poco de chacina, un ejemplo. Entonces, empecé, empezamos, por ejemplo, el arroz. Yo escogí el arroz. Entonces, empiezo a mirar el arroz. ¿Qué ingredientes combina con el arroz? Prácticamente cualquiera, ¿no? Entonces, empiezo a poner ingredientes común y corriente, tal. Carnes, pescado, tal. Yo sabía que quería más o menos algo marino. Entonces, quería arroz, pescado, choco, calamares, chipirones, puntillitas, yo qué sé, empecé a poner todos los ingredientes, ¿no? Y empecé a hacer una lista, ¿vale? Una lista con todos los ingredientes que podían combinar con mi arroz, ¿no? Después empecé a mirar la lista de los platos tradicionales o clásicos o que yo conocía que se elaboraban con el arroz. Pues hay infinidad de platos, ¿no? Desde la muy popular paella, ¿vale? Pasando al arroz a banda, ¿vale? Pasando a los arroces caldosos, los cremosos, el risotto. Me fui un poquito hacia los arroces, digamos, largos, del tipo índica, al bagmati, al biryaní y empecé a mirar, ¿no? Platos. Qué ingredientes llevaban, ¿no? Y qué combinaciones tenían, ¿no? Después empecé a buscar vínculos entre esos ingredientes y los platos, ¿no? Por ejemplo, me llamó mucho la atención el arroz a banda. Y entonces empecé a mirar el arroz a banda que llevaba, ¿no? Entonces llevaba, suele llevar tradicionalmente, pues un fumé de pescado. Un fondito de pescado muy sabroso. Muy sabroso. Últimamente, pues ya en el arroz a banda moderno ya tenemos algo de marisco. Y entonces empecé a mirarlo, ¿no? Empecé a mirar dentro de los platos tradicionales que había visto también con el arroz. Había puesto también la morcilla. La morcilla de Burgos, por ejemplo. La morcilla de arroz. Y entonces empezó a parecer interesante, ¿no? Ya cuando empecé a mirar los vínculos entre esas listas, revisé ya prácticamente lo que podría ser. Y entonces mirando los platos tradicionales me di cuenta, pues, que la morcilla era un elemento, digamos, que me llamaba muchísimo la atención y que me gustaría, digamos, realizar. Pero seguía queriendo hacerlo con marisco. Entonces empecé a pensar y digo, pues, mira, quiero hacer una arroz a banda que parezca una morcilla. Empecé a mirar prácticamente. Entonces quería hacer una arroz a banda y una morcilla. Entonces, ¿qué había parecido una arroz a banda con aspecto de morcilla, digámoslo así, ¿no? En cuanto a color. Pues un arroz negro. O sea, no había pensado todavía en el arroz negro y encontré el arroz negro. Claro, el arroz negro se suele hacer también con la tinta de la sepia y se suele hacer con calamares y tal. Y digo, pues, mira, el aspecto negro, ¿no? Lo oscuro, ¿no? La forma de la morcilla. Y además, dentro de los ingredientes que yo había puesto también, había enumerado varios tipos de algas. Por ejemplo, alga nori, wakame, algo de ramallo, cualquier alga que lo que yo quería principalmente era que potenciara ese sabor a mar, ¿no? Dentro del plato que yo quería hacer, ¿no? También dentro de los platos tradicionales había puesto el sushi, ¿no? Y entonces me quedé pensando y empecé a mirar. Cuando empecé a pensar en un trampantojo y tenía claro que quería hacer algo de morcilla, pues directamente se me ocurrió hacer un maki, un rollo, con el arroz negro. Entonces iba a tener la misma apariencia o una apariencia muy similar a la morcilla. Después empecé a mirar dentro de los ingredientes que también, digamos, combinaban muy bien con los platos o con los demás ingredientes. Sabía que, por ejemplo, la manzana va muy bien con la morcilla. Entonces, y que además, digamos, el arroz negro siempre se acompaña de un alioli, ¿no? Entonces, lo que hice fue hacer una morcilla, un maki, hecho con arroz negro, con chocos, ¿vale? Con un trocito de choco que pareciese una morcilla y acompañado con una alioli de manzana caramelizada. Entonces así obtuve un plato que a pesar de ser muy sencillo, pues sorprende muchísimo y además está muy bueno, ¿no? Entonces, es un ejemplo de un plato sencillo, pero que me sirve para ilustrarles a ustedes más o menos cómo funcionaría este método. Entonces, como les digo, no es el único, pero a mí me funciona muy bien y a mis alumnos les ha funcionado muy bien. Entonces, ese sería el método que yo seguí. Además, siempre, o sea, no olvidar que hay que probar, cocinar, probar, cocinar. Todo hay que dejarlo registrado, ¿por qué? Porque algunas combinaciones que en algunos casos no nos funcionan, después más adelante, en otras circunstancias o con otro ingrediente, sí nos puedan funcionar. Entonces, por eso siempre se deja un registro escrito de todas las combinaciones y de las posibles o de las ideas que hemos tenido durante este proceso. Entonces, ese sería el método que, como les digo, aplicamos aquí en la escuela con los alumnos y que aplico yo a nivel profesional, ¿no? Con este video terminamos el taller gratuito online de los tres pilares fundamentales, digamos, para prosperar en la cocina profesional, ¿no? Quiero dejar claro que esos tres pilares son importantes, pero más importante aún es la base, ¿no? La formación. Y esa formación se adquiere en una escuela. Entonces, por nuestra parte en CookStorming estamos iniciando ahora el proceso de inscripción para el curso profesional de gastronomía y artes culinarias. Así que, si de verdad quieres hacer de esa pasión por la cocina tu oficio, pues escríbenos y así vas a poder empezar lo antes posible el proceso de selección. A mí, por mi parte, me gustaría tenerte aquí de alumno y hacer parte de tu proceso de formación. Así que, te espero aquí pronto.